Muy buenos días, amables radioescuchas, debatero digital. Aquí lo dejo con la alocución del presidente Luis Abinader, donde enumera su programa anticorrupción, lo que lo convierte en una revolución moral en la República Dominicana, en la nueva forma de administrar el dinero público. Luis Abinader ha comenzado un programa anticorrupción que va a quedar marcado en la República Dominicana para siempre, donde con su idea ha tratado de cambiar la forma de administrar el dinero público. Lo dejo con la alocución del presidente que ha cambiado la historia en la República Dominicana sobre la nueva forma de administrar los recursos públicos. Comunico que he dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que, como actores civiles, acompaña al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado. Comunico que he dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que, como actores civiles, acompaña al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado. Comunico que he dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que, como actores civiles, acompaña al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado. Comunico que he dado instrucciones para contratar en lo inmediato a un equipo de abogados que, como actores civiles, acompaña al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!